La pista de Bailando 2018 fue el escenario perfecto para el primer flechazo. Pero, a días de culminar el certamen, la historia de amor de Jimena Varón con Mauro Callacha su bailarín en el programa sigue escribiendo más capítulos. Fiel usuaria a las redes, donde despierta risas entre sus seguidores con sus desopilantes anécdotas e intimidades de pareja, Jimena dio a conocer el regalo que le hizo su novio para Navidad, un Papá Noel que sólo quiere comer pan dulce. Regalando indirectas, escribió la actriz y cantante junto a una imagen del conjunto ultra sexy, con ligas incluidas, que le obsequió Mauro, que el fuego en la pareja está encendido no es novedad. Días atrás, la artista también había compartido una captura de una charla subida de tono con su amor. ¡Qué potro que sos por Dios! Quiero robar tus genes y venderlos. Me haría millonaria. Y también te quiero partir en 8 cuando vengas. Y cerró, sin filtro, según se pudo ver en su Instagram Stories, que lástima que comí como un cerdo y seguro cuando llegues este roncando y babeando. Igual no me jode, si querés me podés tocar una lola aunque duerma. A estrenarlo, foto, captura de Instagram Stories.